Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a mi canal, aquí estamos en un nuevo vídeo Y bueno, hoy os traigo un vídeo de información acerca del nuevo Call of Duty Del Call of Duty que va a salir este 2016 Y bueno, sabíais que estas últimas semanas ya he estado hablando de que dentro de muy poquito se iba a anunciar el nuevo Call of Duty Y decían que seguramente sería esta semana Luego también decían que seguramente el nuevo Call of Duty se iba a llamar Bloodlines También decían que se iba a llamar Call of Duty Ghost 2 También decían Modern Warfare 4 También muchos nombres se barajaban Y bueno, parece ser que gracias a un bug o un fallo en la actualización del Playstation Store justo hoy Ha desvelado el nombre del nuevo Call of Duty Normalmente cuando va a salir un juego nuevo o lo que sea, Playstation Store lo promociona Lo publicita de tal manera que aparece en la izquierda donde tienes el menú Donde te salen las rebajas, ofertas y demás Te sale lo que va a publicitar Y en este caso, como os he dicho, gracias a un bug ha publicitado un Call of Duty O sea, el nombre de Call of Duty de este año 2016 Y efectivamente el nuevo Call of Duty no se va a llamar ni Bloodlines Ni Space Warfare, ni Modern Warfare 4, ni Call of Duty Ghost 2 Ni nada, de hecho parece ser que no tienen intención de sacar un Call of Duty Ghost 2 Este nuevo Call of Duty 2016 se va a llamar Infinite Warfare Vale, esto os lo voy a poner en la descripción, por cierto, el sitio donde he averiguado esto Y bueno, parece ser que los de Infinity War querían seguir con la serie que tienen establecida Como lo que viene siendo el Warfare, la guerra Como ya vienen determinando desde el principio Modern Warfare, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 Hasta que sacaron el Ghost, obviamente Pero bueno, quieren seguir con la secuela O la serie de guerra que estaban sacando Y por eso mismo van a sacar Infinite Warfare Entonces van a sacar Parece ser, los rumores dicen que es lo siguiente Que van a sacar un Modern Warfare pero ambientado en el futuro Es decir, por eso Infinite Warfare Entonces tendrá la esencia de la guerra del Advanced Warfare Esto me da mucho miedo, la verdad Estos son rumores, esperemos que no sea así Pero bueno, también en el post dice que Bueno, la guerra esta va a ser un shooter de ciencia ficción Que va a tener lugar en el espacio Y bueno, mucha gente tiene mucho miedo acerca de este tema De que sea en el espacio y tal Porque dice que va a joder el Call of Duty Y yo la verdad es que no pienso que vaya a joder nada para nada el Call of Duty Ya que el hecho de que sea la guerra en el espacio Lo único que va a condicionar es que la ambientación de los mapas Pues en vez de ser, como aquí os estoy enseñando, Stronghold En vez de ser una casa, pues no sé Una casa en medio de del monte todo helado Pues va a ser un planeta alienígena muy lejos O una estación espacial o vete tú a saber dónde Pero básicamente la ambientación de los mapas será diferente Al igual que la campaña también será diferente Obviamente también esto puede acarrear dos cosas Que el movimiento ya no será el mismo Supongo que no será el mismo que los anteriores Call of Duty O sea, no será un movimiento en el que el jugador vaya continuamente por el suelo Pero puede ser que vuelvan al Advance Warfare O que sigan con la temática de este Black Ops 3 Que esperemos que de hacer algo que tenga saltos por dos Por decir de alguna manera, sea lo de este Black Ops 3 Porque el Advance Warfare a mí no me hizo mucha gracia A no ser de que lo cambien de una manera que sea un poco más balanceado O vete tú a saber dónde Bueno, también luego hay muy poquitos detalles acerca de esto La verdad es que muchísimas personas están hablando y debatiendo acerca de este tema Ya que, bueno, como os he dicho Infinity Ward ya parece ser que no quiere volver a sacar un Call of Duty Ghost 2 Y por eso mismo han llamado Infinite Warfare a este Call of Duty 2016 Así que, bueno, sabores, no tengo mucho más que deciros en este vídeo La verdad es que me ha sorprendido bastante que se llame así este Call of Duty nuevo Espero que no sea como el Advance Warfare O por lo menos si es un Advance Warfare que sea mejorado No sea como el Advance Warfare que hubo La verdad es que no me gustó nada Y también esperemos de que, pues eso La habitación de los mapas y todo eso Sea lo suficientemente cómoda para los jugadores Como para que no tenga Head Glitch y todas esas cosas O no sé La verdad es que tengo mucho hype acerca de este nuevo Call of Duty Ya que siempre nos estamos quejando de que Call of Duty es lo mismo Y a la mínima que sacan un Call of Duty un poquito diferente Ya nos estamos quejando de que los Call of Duty ya no son lo que eran Y no sé qué, ¿no? La verdad es que hay mucha controversia ahí en ese sentido Porque dices, a ver, los Call of Duty siempre son lo mismo Pero tienen que tener una esencia, obviamente, ¿vale? Pero si siempre vas a sacar lo mismo Al final te vas a quedar estancado Y por eso mismo yo creo que han intentado innovar Con este nuevo Call of Duty Así que bueno, chavales Ponme todo esto en los comentarios Todo lo que opináis acerca de este vídeo Acerca de este rumor Espero que os haya gustado Like y favorito si os haya gustado Ya sabéis, hasta la próxima Adiós